La principal razón es la cercanía que hemos tenido con Calmar y que nos ha escuchado. Básicamente porque ha aceptado de buen grado todos nuestros requerimientos y los de nuestros conductores para hacernos un traje amendo. Hola, buenos días. Mi nombre es José Galeano. Soy el CEO de Estivapor, empresa refundada recientemente, el año pasado, pero con operaciones en el puerto de Algeciras desde el año 2006. Nuestra operación principal en el puerto de Algeciras son la carga y descarga de los buques provenientes de Marruecos y de Ceuta y lo que nos dedicamos es a lo que es la estiva y desestiva de estos buques. Bueno, nosotros tenemos una relación con Calmar desde el año 2006. Empezamos nuestras operaciones. Actualmente operamos aquí en el puerto de Algeciras con 25 unidades, aunque desde nuestros inicios hemos comprado y adquirido a Calmar más de 50. Básicamente lo que más valoramos actualmente del servicio que nos da Calmar es tanto el servicio postventa como el mantenimiento. Tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo que recibimos por parte del equipo local, con lo que estamos totalmente integrados y recibimos una respuesta rápida en cualquier momento porque la necesitamos ante cualquier eventualidad que pueda ocurrirnos en mitad de una operación. Realmente estamos satisfechos con esa sinergia que hemos encontrado con Calmar en ceder el mantenimiento integral. Buenas tardes, soy Lorenzo de Estivapor del puerto de Algeciras, de una estivadora y tengo el gusto de trabajar con Calmar en una tractora KT2i. Una de las cosas que hay que renombrar es la comodidad, la fácil conducción y lo bien que vienen ahora mismo en este momento estas tractoras para hacer el tema del acarreo de bateas, tanto la activa como desestiva y comentar el buen trato de la postventa del servicio de Calmar con la estivadora. Personalmente el mayor orgullo que tenemos en la empresa es haber mantenido desde los inicios a todo el equipo con el que empezamos y haber crecido y desarrollado con este genial y maravilloso staff humano que nos ha permitido estar hoy donde estamos. ¡Gracias por ver el video!